Hoy los peregrinos del Café les hemos venido a unos lugares muy inhóspitos Sí, 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 aquí a la iglesia de Guadalupe es llamada Sí, 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 la famosa Seis de Guadalupe Aquí vamos a ver qué hacen los taxistas que se vienen a zampar aquí porque hay aquí un montón de babosos que se vienen a parquear aquí no saben si hacemos si a *** o a qué pero los babosos aquí se vienen a poner hombre guapo, don Chepe Y hoy venimos bastante esotéricos Sí, 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 les vamos a leer las cartas a ver qué es lo que les sale Este día es que vamos a ver, aquí hay varios señores que... ¡Acompáñenle! ¡Ay, guapo! ¡Acompáñenle! ¡Acompáñenle! ¡Don Chepe! Gracias a que no te puse por fuera porque la va a quemar también salconchada ¿Se le gusta el café? ¡Echame! ¡Mira! ¡Voltea a ver la cámara mágica! ¡Mira los ojos del viejo! ¡Sarcos! ¡Y lástima la cara! ¡Que se le viste joven! ¡Que barro! ¡Que barro! ¡Que barro! ¡Como conmigo te mirando! ¡Cambia el paso papado! ¡Qué chis! ¡Ya viene así! ¿Usted le paga lo que hay respecto al café? ¿Usted vende café también? Sí, bien Solo que los otros no tenemos lechita ¿Quiere echarle lechita? ¿Usted tiene ahí? Echando leche Ah, pues echarle usted ahí de la suya ¿A cómo vende por el café? ¿A cómo vende por el café? A Cora ¿A Cora? A Cora, nosotros lo regalamos pero no es competencia para el café No, pues sí ¿A dónde podemos encontrar nosotros a vos para que la gente que quiera tomarse un cafecito rico, caliente? Aquí en la zona de la ceiba de Guadalupe ¿Tienes algún teléfono y te pueden reservar? No, cómo va a caer no, chevillota ¿Por qué no? Ah, por el celular Pues sí, puede tener fiesta privada ¡Pues sí, puede tener fiesta privada! ¡Pues bueno! Puede tener fiesta privada El día de ahora te hemos aprendido con el proyecto tal para cual Aquí a usted le sale un 7 de copas, mire O sea, que usted va a tener bastante venta, o sea, que le va a ir toda la venta Y también los van a comprar hoy ¡Uy! ¿Qué quisiera saber? ¿Qué quisiera saber? ¿Qué quisiera saber? ¿Qué me depara el destino? Va ¿Si va a tener carreras? ¿Va a tener carreras ahora? ¿Si o no? A ver Mire, aquí le sale que usted va a estar padeciendo ¡Bárbaro! Ah, sí A usted le acontece un mal que es ella que los encajes de aquí de las piernas le están haciendo negros ¿Negros? Eso es grave Pero si le va a subir a los ojos ya le están haciendo negros también Y ya le está saliendo ahí Tú ves que eso es antifaz, hombre Hija, ¿Usted qué viene a hacer aquí? ¿Solo anda viruqueando? ¿O anda a c***o? No sé, pues... ¿Qué preguntar, hija? ¿Por qué ella no sabe? ¿O aquí vende usted? Yo vine a comprar Ah, ¿la señora? No, yo vine a comprar una medicina Ah, pero ¿y a dónde? ¿Aquí venden medicina? Ahí, de una turista vengo Ah, mire, o sea, que usted va a donde... Vea que los naturistas sirven también, hija Pero esa medicina lo que pasa es que es más lenta O sea, se tarda un poquito más Es buena si a mí mire, yo trabajo mucho con una turista Es que la techa es ramera La techa es ramera Sí, pero que curo con ramas Que curo con ramas ¿Qué pensamos con respecto a ese bando desde el fondo ese? Sí, sí que está bueno, pero que ayudan a las víctimas de la acción No, y usted también tiene que pensar que, si usted lleva gente, en su taxi Y le da un camión, a otro carro, a toda su gente y a usted mismo le va a pagar el otro no sólo lo que no va a pagar sino que también que aún no le van a ayudar por lo menos el carro no te pegó pues más y ahora el primer día de su trabajo mire yo le voy a decir una cosa tenga mucho cuidado una puede ser empleada doméstica pero tiene que dejarse oye no deje que la patrona le va a decir vaya hoy vamos a hacer pollo y que le voy a dar solo el buche de las alas usted dígale yo quiero pechuga porque solo pechuga me harto si es que si no le dan a uno la cara de las patas o el chichucuyo eso no tiene comida tiene experiencia de haber trabajado en casa sí sí y desde dónde viene usted de cantón coco chanchuapa de este chanchuapa y usted de dentro o cocina 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 tampoco no voy a poner que te la pongan a hacer limpieza cocina cocina o no es cierto mamá o sea que sí que le ubique su trabajo que no vengan mira además de eso no desde el principio que le digan qué es lo que va a hacer qué es lo que voy a hacer y es lo que voy a hacer porque no aprovechan de una hija tenga mucho cuidado otra cosa que no vaya a permitir que en la noche cierre bien las puertas porque le ian a rascar a uno la pobre así a peligrosísimo a mí no saca me va a arrascar la puerta para nunca será ver si no sería ahorita la primera dama yo escúpame la como no hagan que bañón coño a ver hijo y ustedes que andan haciendo rodeando viendo que hace el que vacilando vacilando maciza va que 18 son casados solteros divorciados solteros tenés pareja no no está acompañado no no me va a quitar a la hembra porque bajando encima el caballo en el cuidado 246 te sale el 7 de moneda quiere decir que ella que estaba bosa por pisto está traveseando con el hombre o sea que vos o sea que como vos ha acabado la mujer busca otro además tiene cuidado porque decía que por esta decepción te puedes hacer bolo ahí te salen las copas mira y encima de esto te vas a hacer maricón y te vas a llamar con un viejo que te va a tirar el pisto señora se va a caer le vamos a ayudar le vamos a ayudar a bajar venga hija que se puede caer por venirse tapando es que el polvo a ella le afecta ya vio que le digo que hay gente que me odia bueno desde aquí desde la seima de guadalupe siempre reportando chefe chichaguada y tenchi la detentada para ustedes en los iconos de la cafetera la cafetera y nosotros decimos los peregrinos del café los peregrinos del café y hoy con las cartas astrales ancestrales ancestrales adiós señoras muchas gracias pues vamos a comprar que vamos bien mal en el rey que nosotros quiero chévere